¡Hola! ¡Volví! Espero que se encuentren muy bien. Si están aquí por primera vez, pues bienvenidos. Y si no es primera vez, pues también bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Les animo a suscribirse por aquí debajo. Hay un botoncito rojo, es completamente gratis. Y, bueno, hoy como vieron en el título, voy a hablar de muchas cosas sobre mí. No las conté, seguramente no las voy a contar. Me da pereza. Adelanto eso. Bueno, resulta que en Instagram hay una forma de interactuar con la gente. La gente le deja preguntas a uno, y uno si quiere las responde, y si no, no. Entonces, ¿qué hice? Pues con la gente de Instagram, que es como la que más tiene contacto conmigo, o como más cercanas. Entonces, les pregunté si querían que hiciera un video de 50 cosas sobre mí. Entonces, bueno, dejé la pantallita para que dejaran las preguntas, y ahí hay un montón de preguntas. No sé cuántas son, pero este video se trata de responder esas preguntas. Ok, así que, bueno, empecemos con, empecemos esto. Julia Andrea dice, ¿alguna fobia? Creía que no tenía ninguna fobia, pero hace un tiempo fui a un lugar donde no es totalmente zoológico, pero tenían animalitos, y tenían serpientes en unas vitrinas. Y yo pensaba que no tenía ningún problema con eso, pero... Nada más vi la serpiente así, no. No es miedo, es como... Náuseas. Como que me siento mal, como... O yo no sé si será... La somatización del miedo. No sé. Quizás a los sapos. A todo reptil que parezca baboso. Ok, Juli también dice, ¿comida favorita? Bueno, la italiana, pero la criolla colombiana también. O sea, no, en sí a mí me gusta la comida. ¿Viste esos cachetes? Juli me pregunta, ¿lugar donde te sientes más tranquila? En mi cuarto creo que es un lugar importante para refugiarme, para estar... Bien, Juli dice, también Juli. Juli dejó muchas, gracias Juli. ¿El lugar favorito en Colombia? Creo que para mí, desde niña, ha marcado mucho San Andrés. San Andrés es un lugar donde a mí me llevaban cada seis meses. Cada dos, cada tres, entonces... O sea, yo crecí en San Andrés. Creo que caminé en San Andrés. El trabajo de mi mamá básicamente iba mucho a ese lugar. Y creo que ese lugar en Colombia sería el más, más, más favorito. Sin embargo, no conozco toda Colombia. Por ejemplo, de acá cerca de la sabana de Bogotá, está Guatavita. Me parece espectacular, divino. Sesquilé, Tominé, esos ahí. Y luego más hacia Boyacá, Rakira, Villa de Leiva. Esos son lugares que para mí son llenos de felicidad. Juli también me pregunta, ¿lugar favorito en Argentina? En Capital, hay un lugar que se llama la Plaza del Congreso. Creo que esa plaza marcó mi vida positivamente. Esa plaza trae grandes recuerdos para mí, cosas muy lindas. Otro lugar cerca de Capital es El Tigre. Es una población cercana, como a dos horas en tren. Es un lugar muy, muy lindo. Tiene río. Y en primavera te puedes sentar ahí, hacer picnic. Es muy lindo. Realmente es muy lindo. El Calafate también es muy lindo. El Perito Moreno. Las Cataratas de Iguazú. Rosario. Es muy lindo. Tiene muchas cosas lindas, así como Colombia. Muchas cosas lindas. Gaby JW31 pregunta, ¿a qué te dedicas, Clau, aparte de lo que nos muestras en los videos? Gracias. Me dedico a la pastelería. Carolina Cubides. Y dice, ¿a qué te dedicas fuera de las redes? Ok, es la misma pregunta. Sí, a la pastelería, chicas. Si quieren ver de pronto lo que yo hago, pueden ir a Instagram y ver el perfil Clau Melocotón Pastelería. También en Instagram, cuando dejé este cuadrito para preguntas y respuestas y todo esto, les dije que si tenían canal de YouTube, que por favor me lo dejaran en comentarios ya internos. Internos. Para poner acá sus links y promocionarlos también. Entonces, miren, voy a hacer una cosa. Como ustedes aquí en YouTube no pueden tocar un link acá en pantalla, entonces lo que voy a hacer es dejarlos abajo. Algunos de mis compañeritos de YouTube me hicieron el favor de dejar preguntas, así que yo les voy a agradecer dejando los links en la cajita de información. Ahí van a estar uno debajo de otro. Y bueno, les animo a que visiten esos links. De pronto son canales que pueden edificarte también. Yo sé que sí, ellos hacen contenido sano. Entonces, pues, les animo a que pasen por allí. Ok, Paula Guerra me dice, hola Clau, hola Pau, ¿qué es lo que más odias de ti? No odio nada de mí, ¿cómo te parece? No soy una chica perfecta y eso lo tengo bastante claro. Pero alguna vez odié algo de mí y en ese tiempo conocí del Señor, conocí del Creador y decidí entregar mis cargas a Él. Mis cargas son tristezas, son preocupaciones, aún esas cosas que no me gustaban de mí. Así que eso se quedó con el Señor por allá en la cruz donde Él pagó por nosotros. Y ya, en este momento yo sé que no soy perfecta y tengo muchos errores como todos los seres humanos, pero no odio nada, ni a nadie. De hecho, no odio, no hay odio. Una vez se puede poner de mal genio y le pueden molestar muchas cosas en la vida, pero llegar a sentir odio, es que ya cuando uno siente odio, es cuando uno quiere hacer cosas en contra de las personas. Eso yo no, nunca lo he sentido realmente. Ok, Dianis dice, ¿Has pensado dejar de ser influencer o de hacer videos? Sí. Sí, la cuarentena me ha hecho pensar en muchas cosas de esas, sobre todo en dejar el canal. Ay, a ver, hay un perfil que se llama Cosi Time. Dice, ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos años tienes? Maquillas muy lindo. Gracias. No sé cómo te llamas, pero muchas gracias. Estudié. Estudié administración primero, y luego estudié gastronomía. Y, ah, tengo 39. Y, gracias. YLC de Only pregunta, ¿Cómo empezaste con los postres y tortas? Eh, bueno, pues realmente, mmm, lo que hago son tortas. Realmente, pues, salí de la universidad habiendo estudiado gastronomía, y, pues, tú buscas una entrada, ¿no? Eh, yo no estudié en Colombia, estudié fuera. Entonces, mmm, cuando llegué acá, lamentablemente, mmm, no te creen mucho que hayas estudiado. Mmm, sí, pasé muchas hojas de vida, quise, busqué trabajo y todo el tema, pero realmente no vi que en este país hubiera como una puerta abierta para emplearse. Entonces, cuando eso no sucede, tienes que empezar a buscar qué puedes hacer por tu propia, por tu propia cuenta. Así que, por eso, dije, ok, voy a trabajar pastelería, yo sé de esto, me queda lindo, tengo un talento. Hagámoslo. Luego viene, eh, Sandra Iriarte, dice, Gracias a ti y a tus mensajes de motivación y de amor, hoy mi vida es mejor. Eres ejemplo de vida, gracias. Ay, Sandrito, tan bonita, muchas gracias. Me alegra mucho que, así sean dos, tres palabras, puedan llenar su ratito y las haga de pronto reflexionar un poco y acercarse sobre todo a su creador. Eso me alegra mucho. Alicia 365-14, pregunta, me gustaría saber cuál es tu película y libro favorito. Creo que, de libros, me gustan mucho los de Carlos Cuauhtémoc y, es que he leído varios, no puedo decir uno solo, pero he leído varios. Y de películas, yo soy muy de comedia. Yo soy muy de comedia, drama. Alicia dice, me gustaría saber cuál es tu marca favorita de maquillaje colombiano y extranjero. Bueno, del extranjero, yo conozco muy poco. Creo que por las sombritas, que son hermosas, me gusta color pop. Eso es del extranjero. Y de la colombiana, Dolce Vela. Con todo lo de Dolce Vela, me siento que me va muy bien. Creo que Dolce Vela y Vogue son como líderes en mi mueble de maquillaje. Bueno, Sandra Iriarte dice, Clau, además de ser maquilladora, experta pastelera, y pintura que más te apasiona, TQM, gracias por todo. Ay, Sandrita. Esperen, yo no soy maquilladora. Lo que pasa es que yo creo que la que es maquilladora es la que estudió. La que se quemó las pestañas allá en la academia y todo eso. Pero bueno, te agradezco que me veas como una persona que sabe maquillar. Experta pastelera, oh my God. No soy tan experta pastelera, pero bueno, te lo agradezco. Y pintura, ¿qué más me apasiona? ¿Me apasionan las letras? Servirle a Dios. ¿Los niños? Eso. ¿Los niños ajenos? Bueno. Sí, gracias, gracias por esas preguntas. Son muy lindas ustedes. Bueno, Sharon OMG dice, ¿Cuándo aceptaste ser mami de tu bebé? Pues, ¿cómo fue? O, ¿hace cuántos años? Bueno, Sharon se refiere a Nim. Nim es mi perra. Y Nim llegó a mi vida hace 11 años, ya van a ser 12. Y fue porque yo quería una compañía. Yo no vivía acá, entonces quería una compañía. Compré mi perrita. En ese tiempo no tenía conciencia de adopción. Entonces compré mi perrita. Y, bueno, ahí fue. Ahí fue flechazo a primera vista. Ok, Vivi Lopera dice, ¿Actualmente tienes pareja sentimental? Vivi, gracias por tu pregunta. Hay cosas que yo voy a dejar un poco dentro de mi vida personal. Esa vida personal no es tan hermética, 100% hermética. Y ustedes, sobre todo Vivi, que me ha seguido mucho tiempo en redes, saben que yo por redes voy mostrando, voy hablando cosas, voy diciendo cosas. Así que... Ok. Ale Haristizabal dice, ¿Cuál es tu mayor pasión en la vida? Bueno, yo creo... Yo creo que el servicio al Señor es una gran pasión en mi vida. Yo creo eso. Nazli Johanna Mendoza Bejarano dice, ¿Cómo empezó con el tema del maquillaje? Bueno, pues uno de mujer como que casi siempre tiene el chip del maquillaje. Y entonces, desde muy jovencita, pues me gustaba. Básicamente, eso. Pero ya como cuando dije, voy a empezar a maquillar, porque siempre dije que no iba a maquillar. Entonces, eso fue cuando Boge me contactó para ser parte de su grupo de bogueras. que son las chicas que hacen contenido para la marca en redes sociales. Ahí fue. Y luego de eso, tomé un curso como para perfeccionar lo poquito que sabía por videítos y por cositas. Así que yo había ido aprendiendo. Tomé un curso con una maquilladora que se llama Vivi Anaya. Y ya ella pulió ahí muchas cosas. Aunque todavía me falta mucho por aprender. Pero ella me pulió muchas cosas. Gracias.